El parque zoológico Benito Juárez informó el fallecimiento de la osa Polariopic, ocurrido esta mañana por complicaciones en su salud a la edad de 27 años. Nos consterna mucho el fallecimiento de Juapic, un ejemplar muy querido que, sin duda vivirá en el recuerdo de todo el personal del parque que la cuidó y la vio crecer, y donde se ganó el cariño de miles de michoacanas y michoacanos, señaló Josué Rangel, director de la institución. Virales, video, perro se roba a otro perrito frente a su dueña recién nacida, Juapic fue rescatada en Alaska en 1992, luego de que una excavación en glaciares acabara con su madriguera. Ese mismo año fue traída a la ciudad de Morelia cuando tenía solo tres meses de edad. Durante sus 27 años de vida, el cuerpo médico y científico del zoológico le brindó la mejor atención y cuidados, gracias a lo cual la osa superó su expectativa de vida promedio que es 18 años. En vida, Juapic fue visitada por varios especialistas para practicarle constantes revisiones médicas conforme a la reglamentación y protocolos establecidos. Contó con amplio y remodelado albergue que era monitoreado las 24 horas por medio de un sistema de circuito cerrado, además de exhibidor y vitrina, área de noche, arenero, piso de diferentes sustratos para su reposo, así como un cuarto de cámara fría. En el año 2016 se le detectó una cardiopatía dilatada, por lo que debía recibir medicamento permanente. Conforme a los protocolos establecidos, se realizará la necropsia para determinar las causas del fallecimiento.